Este es un nuevo video del canal Gol Viral Iniciamos con una nueva aventura deportiva La selección peruana históricamente ha concentrado en el recinto general de la Videna y tenía la oportunidad de estar en comodidad Con el paso de los años las decisiones de los entrenadores fue acomodaron más todo para los jugadores del combinado patrio De un tiempo para acá cuando viene un partido trascendental por eliminatorias Sudamericanos se deben hacer esfuerzos superlativos para darle tranquilidad a los profesionales ante Brasil No era para menos y tuvieron que alquilar un espacio amplio para estar en esa zona Supuestamente con este proceso nuevo se iba a cuidar mucho El ingreso de las personas ajenas al grupo hasta los propios familiares Estarían lejos de esta eventualidad pero no terminó siendo así Ya que con justa razón se cambió esa determinante con otra personalidad en mención El Tigrillo Navarro avisó en su cuenta de Twitter lo que estaba pasando en la Blanquirroja Este domingo desde muy temprano Visita de la Presidenta de la República Dina Boluarte Y el Premier Alberto Otarola de la Selección Peruana en el Hotel de Concentraciones Horas después lo confirmó la cuenta principal de la Selección Peruana Con un cálido saludo, visita presidencial y después la descripción respectiva La Presidenta de la República Dina Boluarte y el Presidente del Consejo de Ministros Alberto Otarola Visitaron a la bicolor con un mensaje de aliento en la previa del partido ante Brasil Unidos como país lograremos los objetivos ¿Era necesario este tipo de actos? Veremos como sale el martes por la noche ¿Cuál fue el último partido de la Selección de Perú? La Selección Peruana viene de jugar contra la Selección de Paraguay Por la fecha de las eliminatorias sudamericanas El resultado fue un 0x0 y el encuentro se disputó en el estadio Antonio Aranda Encina Gracias por llegar hasta acá, recuerda que para poder ser parte de esta linda comunidad Puedes suscribirte y apretar la campanita Nos vemos pronto aquí en Gol Viral